En unos días estará prohibido fumar en este espacio. Estamos en el Campo Grande, en Valladolid. Es uno de los 40 espacios naturales elegidos por la Asociación Española contra el Cáncer para liberarlos del humo del tabaco. Y esto será una realidad aquí, en este gran espacio verde, dentro de unas semanas. Dentro de esta lista están también lugares de la comunidad como la Plaza Mayor de Salamanca. La asociación promueve una campaña de recogida de firmas para conseguir estos espacios sin humos justo hoy que se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Piden que la ley sea más estricta para proteger sobre todo a los menores, una población vulnerable que puede sufrir enfermedades graves si se exponen al humo del tabaco. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer asegura que el 72% de los niños están expuestos y el 43% lo está en espacios al aire libre.